...de los compañeros de Paraná, acompañando a nuestro gobernador, a nuestros candidatos y motivando Pará, los últimos días de campaña. ¿Qué se espera para lo que se viene el domingo? Bueno, el acompañamiento es imprescindible, Paraná necesita el acompañamiento del Gobierno Provincial en estos cuatro años, se necesita y mucho el acompañamiento del Gobierno Nacional. Ustedes han visto cómo está Paraná, está en una situación sumamente complicada, estos años van a ser muy, pero muy difíciles. Entonces, la perspectiva que tenemos es que va a terminar con un déficit de un 30, 35% del actual presupuesto. Recién lo escuchábamos al gobernador, de qué manera lleva adelante una política que no fue de ajuste, pero sí de optimización de los recursos. Bueno, en el municipio de Paraná ocurrió todo, todo lo contrario. Y cuando uno mira las decisiones que ha tomado la actual gestión, la verdad que le preocupa no solamente la situación económica, que de última en un país que crezca se puede resolver, sino especialmente lo que me preocupa es la situación actual, la capacidad de poder darles servicios de calidad, la potabilización del agua, que puedan cobrar el sueldo los trabajadores. Bueno, muchas situaciones que están realmente comprometidas por las decisiones que ha llevado adelante Barisco y su equipo. ¿Cómo está el escenario electoral para el domingo, contador? Muy tranquilo. Bueno, como lo ha dicho el gobernador, se ha llevado adelante una campaña frugal, con responsabilidad, en el mano a mano, sin grandes actos. Esto fue una reunión, no hubo ningún tipo de movilización autoconvocada. Buscamos un lugar estratégico para no molestar a los vecinos de la ciudad de Paraná, y también un lugar estratégico que queda equidistante de los barrios más populares de la ciudad. Bueno, algunos han tenido que trasladarse y lo han hecho a pie en sus propios vehículos, y hemos tenido un acompañamiento y una carga de energía fundamental para encarar estos cinco días que tenemos por delante. Sí, el domingo se termina definiendo lo nacional, ya está definido lo provincial, lo local. ¿Comienza definitivamente la transición en la ciudad de Paraná? Bueno, aspiro que sí. De todos modos, nosotros hemos venido estudiando y ya no hay más margen. Vamos seguramente la semana próxima a abordar cada una de las áreas de la municipalidad. Si bien ya tenemos estudiado los números y las decisiones que ha tomado el Intendente, especialmente este año, que han sido muy, pero muy erráticas respecto a las finanzas y a la economía municipal. Pero bueno, lo importante de aquí el domingo es lograr lo que sabemos que vamos a lograr, un acompañamiento masivo de todos los argentinos para apostar por este proyecto que conduce Alberto Fernández y que Paraná necesita, realmente Paraná necesita subirse a este nuevo modelo de proyecto del país que Alberto propone, que Gustavo Fernández propone y que Paraná necesita para que sea esa Paraná, que todos queremos, una Paraná activa, que crezca y que realmente se sube a lo que tiene que ser una capital orgullosa de Entre Ríos, integrada a la región e integrada al país. ¿Ya tiene definido el gabinete? Prácticamente a nivel de secretario sí, en su gran mayoría. Cada uno está trabajando en sus áreas, en su conformación de cada uno de los equipos. Bueno, vamos a armar un equipo muy, pero muy eficiente. Y por supuesto, el mayor desafío es afrontar la situación financiera, la situación económica, la falta de servicios, la falta de infraestructura, la inexistencia de las herramientas que se necesitan para poder dar servicios de calidad que Paraná necesita. ¿Con qué déficit va a recibir el municipio? Aproximadamente lo que proyectamos es que esto va a estar en el presupuesto, esto lo vamos a poner, no es solamente una declaración, va a estar incluida en el presupuesto municipal. Aproximadamente nosotros estimamos que existe un presupuesto que va a contener un déficit de 1.600 millones de pesos, la mitad es la necesidad de partidas para atender los sueldos de los empleados y la otra mitad es del pasivo flotante, esta cantidad de obras que se han llevado adelante, que se han licitado sin presupuesto, que hoy están todas interrumpidas, pero indudablemente hay muchísimos certificados de obras, redeterminaciones, intereses que en su momento va a haber que afrontar. Pero lo que más me preocupa es la salud de los paranaenses, tener un servicio que permita recolectar los residuos, tener potabilizada el agua, en definitiva cuidarnos, vamos a tener en poco tiempo un periodo estival donde vamos a tener que trabajar en muchas cosas que el municipio no ha hecho en estos meses. Volviendo al plano electoral, hubo una diferencia significativa, no tan importante como en otros lugares, a favor del Frente de Todos, ¿se confía en repetir el domingo o en ampliar? Absolutamente, confiamos en ampliar, para eso hemos estado trabajando y también percibimos esa necesidad y ese acompañamiento de los paranaenses. Yo los invito a que todos participen, hay que tener en cuenta que en las PASO han ido a votar aproximadamente el 73% del padrón, queremos que vayan, que tengan la oportunidad de emitir su voto, de que sea contundente la participación, que elijan en libertad, que reflexionen y decirles concretamente que la ciudad de Paraná y el gobierno provincial, la provincia de Entre Ríos, necesita un gobierno nacional que lo acompañe en estos 4 años, que van a ser años difíciles, pero que van a ser años de crecimiento, de inclusión y fundamentalmente de generar las condiciones para que los argentinos vivan cada vez mejor. Vicegobernador, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.